Buenas tardes a usted y a su compañero. Me da gusto recibir a usted por la cara por primera vez. Usted me está preguntando, ¿verdad?, de la cultura, güey. Si veo usted ahí a mis muchachos, son mis jóvenes, aumentaron de la edad de 7 años, los más pequeños. Entonces, pues, para que no sea niño de la calle, por eso mismo, ya, estamos, bueno, al menos yo me preocupo por ello, en conseguir el resto de instrumentos. Y estamos en, ahora sí, ellos están enseñando de lunes a sábado, de 3 a 6, y de 6 a 9. Usted me va a preguntar, ¿por qué, por qué dos turnos? Pues lo mismo, no hay, no alcanza instrumentos para un solo equipo. Los instrumentos se tienen que compartir. Por eso es que tenemos que hacer dos turnos. Es importante para ustedes esto, rescatar esta tradición, esta música. Ahora, pues, ahora sí, es tan importante, pues, porque, pues, ahora sí que, como le dije, primero, pues, primero, porque no sean niños de la calle, que no, que no se vayan al vicio, que no anden ahí, mirando a ver. Aquí no van a fregar a media noche cuando ya estén sumiendo. Bueno, pues, pues, los instrumentos que pueden hacer pues, pues, voy a hacer, pues, ya, ya. en 2010, en Oaxaca, entonces este año nuevo que estamos ahorita, queremos que el gobierno federal está ahorita, que ahora sí que voltea hacia las comunidades, se refiere a la cultura, pues ya más a la cultura. ¿Qué música son? Pues la mayor parte de música regional es de Oaxaca, como son para guije, son hijarabe de betaza, pura música regional por la mayoría.